5 años llevándote alegrías y risas Hoy estás cordialmente invitado a nuestra celebración Este 16 de agosto en el Teatro Teletón Big Radio Comedy Show Tickets disponibles en Ticketek.cl Partieron en una pieza sucia, fría Probablemente arriba de un colchón Pasado de hambre y sueño Pero hoy, después de años, estamos surfeando la ola de la comedia Seguimos pasando frío y sueño Pero, al menos, ya no pasamos tanta hambre Y energía tenemos de sombra Hacen su ingreso los benditos de la comedia Y es que cuando se juntan, conocemos realmente El sentido del humor Uba Luis Sliming, Héctor Romero y Marcelo Valverde Este es el original ¡Bravo! ¡Volvimos! ¡Volvió la comedia con Chetumare! ¡Hola, hola, hola, hola! Ahora sí Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del sentido del humor Mi nombre es Marcelo Valverde Y me encuentro, como siempre, junto al señor Héctor Romero Y el gran Don Comedia, Luis Sliming Aquí, como, puta al lado, los aplausos y todo Aquí el hombre está descapareado Está perdón, si la embarramos fue culpa mía Ya, estamos bien, estamos bien Si quiere fama, quiere fama Eso es lo que dice ¿Queréis ser bien? ¿Queréis ser bien? ¿Queréis ser bien? ¿Vos queréis ser bien? ¿Vos queréis ser bien? Ya, estamos Ahora sí, quieran los aplausos, por favor Ya, vamos de nuevo No te enojí Encima estamos desfasados ¿Qué pasa, amigo, Felipe? Tampoco me invitaron al show Ah, es que la estrella aquí Entre las alfombras rojas, entrevistas, pues Es que tenemos grandes invitados hoy Esta cámara se ve bien ¿Quién es? Hoy ya tenemos grandes invitados Pero mira ¿Qué pasa? Tengo lag Ya, no te preocupes de eso Es demasiado problema Este capítulo es para Spotify Escúchalo en Spotify y se acabó, ya Bienvenidos a un nuevo capítulo del sentido del humor Estamos como siempre, como todo miércoles Aquí en Big Radio Gracias a Felipe Navalón Por los controles, direcciones, edición del programa Y tenemos grandes invitados Hoy día los ganadores de la Wincha Los próximos invitados al Festival de Talca Y al Mue El señor Claudio Michaux Y Germán Henn Germán Henn Me estaba a la... Germán Henn El gay nazi ¡Vamos! ¡Ah, partimos piolas! Es que fue suavecito No era suficiente que soy el único sin audífono Y con el micrófono de mano Es que no se escucha No, hijo, ponte la cerca Te escuché como si estuvieras en antofagata Ahí sí, ahí sí Soy el notero del capítulo Me mencioné a muchos no pasarle audífono Pasarle un micrófono Una tía que estaba botada allá afuera Mandarlo a Talca Ya, hombre, la hueá también Ya con el temita de Talca No voy a decir nada Yo tengo que ir, así que me reservo comentarios Además viene a cumplir la cuota de inclusión Quiero mencionar dentro del capítulo Vine para que no los funen Soy lo más deconstruido a esta mesa Llegaste dos temporadas tardes Sí, te cuento ¿Dónde está ahí el New Radio? La última vez que tuvo Germán acá La pasamos tan bien También Fuimos a hacer tantos chistes homosexuales Sí, claro, que maravilloso Claudio, siéntete libre Pégame, si queriste No Seguimos que hasta fornicó En la tumba de una autoridad ¿Por qué te fue el daño? Porque fue lo que más me marcó ¿Dónde había Julián? No voy a... En la de Veracu y Reservo Carly Baño del Camp Carly Baño del Camp Que había sido el que... Había historia Sí, po Y en la revista sábado Había una deuda histórica ahí Y en la revista sábado Ay, ay, ay Bueno, hoy día vamos a estar con los cabros Hablando un poco de cómo están preparando Sus shows para los festivales Y también cómo ha sido este año de comedia Igual Que había dejado de hacer stand-up Y ahora volvió a hacer stand-up No te han dicho nada Te han dicho que había empezado a hacer stand-up Y ahora tiene que hacer stand-up Podemos hablar de TVN, Claudio Sí Pero no te han dicho nada No, habla nomás, dale Dale, nomás, dale ¿Cuánto es tú? Que me rescato otro pa'l verano Te han dicho así como hoy y tal Que lo estuvimos pensando Y parece que te hayan almuerzo de nuevo Es que son muy chicos Por favor Ya no hay marcha atrás Mi familia ya arrendó una casa en Talca Tampoco es que esté muy llena La arrenda con Talca Ojo, Talca tampoco en Manhattan Que digamos Talca como de Troy Así como que arrendó una casa Y ya... Pero por una semana Durante el festival se dejó Y llenar Talca O sea, llegan tres personas Y se llegan De hecho la casa está más vacía Porque está toda la gente en el festival Está toda la gente comiendo Con pelotón mojado Pero es que debe haber mucha gente ¿Cuánta es la capacidad del festival? 100.000 personas Como 100.000 personas Ya, y la población de Talca ¿Cuánto es? No creo que sea Debe ser como 150.000 No sé San Antonio Son como 150.000 Cualesquiera de gente Y la población que tiene Todas las piezas dentales No asciendan las 500 personas Tiene 203.000 Hermosa ciudad La mitad de Talca Está ahí metida De Talca te está viendo En la explanada Fracasar Hay internet Fracasar La casa está vendada Una vez que se me fue Como el pico en la huincha Yo no sé cómo pasó No, me hicieron El capítulo que me invitaron Una semana después De que gané la huincha Y oh ¿Pero estáis listo Claudio? No, sí Yo me estoy preparando A ver Cuéntate un chiste Oh Al final la única conclusión De ese show Fue que terminé diciendo Soy Claudio de mi show Y este fue mi show Chau Fue la mejor preparación Y va, aviso Va Bueno, y ahora Estamos a seis meses Ahora estamos a seis meses Dolmue ¿Te sientes preparado? Sí, mejor No sé si preparado Así como que no Ahora sí Pero Pero ahora ya estoy más Si fuese mañana Muchas gracias Soy Claudio de mi show Este fue mi show Chau Tengo algo Yo sigo con Hola que talca No hay más Pone el Holanda Ahí la gente los pide ahí Imagina, todos me responden Holanda Bueno, listo Chiste coreado Sandy Hola que talca Hola que talca ¿Cómo andá mío? ¿Cómo andá mío? ¿Cómo andá? ¿Cómo andá mío? Solo Sandy puede gozar eso Le voy a que Le voy a que Le voy a un chiste ¿Cómo? Que ese Homero Que lo tenés con risa Hola ¿Cómo andá? Llegaba a un lugar Y alguien le decía Aloha Y él le decía Hola Muy bueno Tan simple Tan lindo Mira que divertido El Homero Simpson El Homero El Homero Oiga Y se han presentado En escenarios distintos Al bar de stand-up Buscando también Probar eso Yo voy a puros lugares Donde no me quieren Esa es la meta O sea Como hoy día Donde no saben que hay stand-up Esa es la clave Como en la UCEP Ah, perfecto Usualmente soy como el guacho de la nana Voy a donde nadie me quiere Es como Hola, les vamos a calzar este cachito ¿Vienen a tomar? No, stand-up Pero ¿Dónde por ejemplo lo haces esto? Puros locales Onda Me he paseado con Pancho Animador Gracias Con Rubén Hilker Puros pubs Donde mala muerte Y donde están todos carreteando curados Y chantan a Germán A la una de la mañana Yo soy harto de trabajar con Hilker Hilker es de esas personas Que te consiguen show por plata Bien pagado Pero te dice como Oye, en la Serena El martes Sí, listo Y vais sin hacer ni una pregunta Ni pregunta Y te ponen una capucha en la cabeza Te vieron un auto Te la sacan Te subí un bus bien sospechoso Actual Hola, ¿Cómo estás? Listo, chao Bus de vuelta Estábamos Y la plata tenés que ir a retirarle a la pampa En un auto Se las 6 de la mañana Tenés que llegar al kilómetro 45 Y uno juega ahí con un maletín Si no te pegáis un cangre Fue buen show Bien pagado Pero harto frío Oye, y Pero festivales así como De la coronta Esas weas No, este weón fue a Lebo Y yo no quise hacer ni una Muchas gracias No, no han habido festivales Como los festivales de verano No, no es verano Sí, pues acá es el verano Y se termina Pero harto bingo Con un evento Con un público Que no te va a ver Que el Sí, bueno Público difícil Yo creo que eso es harto Bingo O cosas como de empresa Pero no 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 cenas ¿Cachai? Sino como Intermedio de 30 minutos De una empresa Porque si Por ejemplo En septiembre estaría bueno Ir a alguna fonda Yo creo que sería Es buena idea Pero yo pienso en una fonda Creo que hay cero posibilidad De que me vaya bien Porque todos van a Soy súper clasista Porque yo no actúo Con escurado y moreno Una de las dos Violento parro Y habiendo salido De Puente Alto Qué cara El 18 Es la fecha que se da La gente para tomar Y carretear Libremente en la calle Claro No se ir a que un pelota Lo haga callar 40 minutos Para escuchar una rutina Donde hablo de gente Como Germán 40 minutos En Ormueve La gente tomará En el público En Ormueve Porque en tal casi Probablemente Pero es que igual Tienen el itinerario Entonces De hecho el 18 Es como el público Más parecido A lo que va a haber En Ormueve Se sabe Si me haces un show En una ramada Y en 4 o 5 de la tarde Ah yo creo que sí Piola Ahora sí me voy a meter Allá a las 11 de la noche No Pero andete al parking Desde su alza Como mi hospitura Después de la concertida Ahí entrando A una ramada A una ramada A una ramada No y que otra cuestión Por ejemplo en octubre Están de aniversario Típico los colegios Y hacen como una alianza La semana de las carreras La semana de las carreras Pulpo me consiguió Un showcito en un colegio En un colegio Yo acepté todo Pregunté Eso no suena bien Por ni un lado ¿Qué es un profesorio? ¿O me consiguió un show En un colegio? Ya El show más malo No voy a ver Son tres personas ¿Pero qué colegio es? El 2x1 del pulpo No sé cómo se llama Pero sé que quedan las condes Y esa información La tuve al final Después de arreglar todo Y ahí pregunté la dirección ¿Cuál es? Mira avenida las condes Y dije Oh, enchetumad ¿Hay las condes de una avenida también? Sí Ah, es todo ¿Solo las condes O recorre otra provincia también? Creo que después Otras provincias Sí, pues llega hasta Rica En la provincia de Santiago Llega hasta Talca Ah, no me ataquen tampoco Según yo Avenida Las Condes La continuación de Providencia Alameda Ah, ya Sigue para allá Es lo mismo Va cambiando el nombre de la comuna Sí Como Alameda Providencia Me hubiese dicho pajarito Si a la altura manqué Como para sentirme más parte Oye, ¿y el show más difícil Que ha tenido? ¿El Ebu? El Ebu Que fue justo después de La Huyncha Claro Pero el Ebu se nervioso Ay, no puedo enfrentar Se faltaba un golpe de humildad Oye, vaya que sí Estaba lleno de exes bajas Un año para pensar Puedo decir un golpe más Quizá avisarme antes Claro Me puso nervioso Empezar con Pifia O sea El nombre con Pifia Y bueno Terminé de la misma forma Y ver las 6.000 personas Como 6.000 personas O las cabezas Igual que en los conciertos Como esa luz amarilla Y se ve toda la gente Porque yo pensaba Que en las caras No se ven Cuando están arriba del escenario Como los teatros Como los teatros No, o sea No por la luz Sino que están lejos Y no se ven No, y se ven la cara Hasta el último En el fondo Entonces eso fue como Wow Después de quién fuiste? Era yo y Noche de Bruja Había antes de mí Un tipo que tocaba ranchera Pero el evento se atrasó Dos horas Entonces sacaron al de la ranchera Y dijeron ¿Quieren bailar con Noche de Bruja? Sí Pero antes El humor de Claudio Michox Y el buen del animador Me presenta a Claudio Michox Y pasa por el lado Y toda la gente así Oye, pero loco, para No, y cuando pasó al lado Y me dijo Oye, cuidado, está difícil Y ahí me subí Y tú, tú ¿No has tenido algo así? Lo mío fue como un karaoke En la cisterna Así me lo vendieron Era peor Era un funeral Era un funeral en San Miguel Yo no Me dijeron Aquí te pinto acto En como la una, dos Loco, eran las doce Y ya se estaba yendo la gente Raja curá Claro Eso es el lugar donde el menú pareja Era un shop Claro Una jarra Y yo pasándola mal Esperando No, sí, tranquilo, tranquilo Una canción más Una canción más Bueno, en todo Y me suben a mí La mitad se fue a mear La otra mitad se quedó meando ahí Y nada Uno me me dio a mí Ahí, buen chico Buen chisterete No, nada, weón Era como la mesa cara de culo En Un segundo Ni siquiera pizia Silencio Yo creo que cualquier show Que sea después de las doce de la noche Uno ya sabe que va a ser malo Sí Es porque el bar no quiere que actúe Es como que ya se comprometieron Con festival de Concepción A nosotros nos tocó después de las doce Ya vino No, pero en este caso Era un show de stand-up largo Acá cuando es como Es que no fue Música y humor Música tipín Una subimos Yo creo que la peor fea que hacen Es como Oye, mira Va a karaoke Ustedes Y después cerramos con karaoke Es como No ¿Por qué no me deja ahí antes? Cosa que la gente Quiere estar acá ¿Por qué no soy karaoke? No, me vuelvo a marcar Sí Estamos acá en la cisterna No es necesario ¿Cuánto tenés de rutina? Estoy haciendo como 45 minutos 50 Bien Sí, bueno Estoy como Bueno, como así No, porque obviamente Ola, ¿qué tal? Parto con el Ola, ¿qué tal? Que como que la gente Nos cacha mucho No, pero el Tal ¿Qué va a resultar? Sí, estamos esperando Qué bueno que tu rutina empieza con Oye, yo no pensé que iba a venir acá Al festival de Tal, ¿eh? No, y gracias Karen Por presentar No, y te presenta De norma y te caga Toda la rutina Pero es como Si parto con Ola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Espero que el juego Hola, que mi macho Conches Espero que el juego Palabra dure unos 10 minutos Confío en la gente Claro, que gran Ahora está huyando Cuando ya le caen bien Empiezan los chistes Ahí recién Ahí recién Y bueno, soy fleto, güey Ahora, soy súper fleto Esperamos un poquito 10 minutos 10 minutos 10 minutos de Juegos de Palabra La huevena ¿Cómo están? Bien Igual Patagual Uy, un chiste con continuidad Ese es mío, sí, aviso ¿Cómo lo están pasando? Bien Bien Oye, cacharon a mi show Hace una semana Sigo igual yo con la talla Claro Ah Te iba a preguntar De la estructura De la rutina De los 45 minutos Que tenís ¿Ya tenís como un personaje? Como ya Voy a hablar Voy a presentarme Voy a contar Toda la hueá Tengo armada la escala Ya, onda Soy hétero En los primeros 20 minutos Y después Hay una sorpresa El Terno Después de ir a sorpresa Suben una mina Suben una mina Suben un plot twist Después me paro del asiento Y cachanqui Que yo no me sento en la Que yo no me sento Y no entiende ¿Por qué está la torta? No, no, no Sí, exacto Venía a subir Va a haber una torta Y yo sentado Y después Perfecto de sonido ¿En qué momento La rutina con Ty Con Ty la firme? No, sí, por eso Tiene que ser el gran Pancho Saberá nomás Cuando ya te agarran cariño Y decís Oye, y me casé con un hombre Cuando ya cagaren Ya te quieren Va por ahí, no Si el tema es como que Bueno, la rutina del bus lineable Me hago bolsa Todo el rato Diez minutos Que quieran pegarme Pegarme, pegarme Y al final digo La hueá como No, ellos para quejaran De pegarme Me hice gay Chuch Y al pico me acostumbre Pero después Se te va a ir El gremio encima No, están de acuerdo Todavía Estamos viviendo Tienen otros temas Que ver primero también Hay otros temas Que solucionar Antes de decir ya Que pensamos sobre German King No, porque además Sería el primer Homosexual Abiertamente homosexual En un festival No me acuerdo Ni uno o otro La pola La pola La pola Estuvo en Que acabamos de cagar En todo caso Sí, ya reescribiendo Tampoco son 100 mil Personas de Talco Las que no escuchan Mucha gente va a conocer Lo que es un gay En ese momento Hay en Talco Sí, po La ciudad Más homo Amigable de Chile La gente de Talco Va a decir Mira, no sé Qué significa ser gay Pero hacía Puro chiste de maricón Oiga amigos Como siempre Estamos juntos Albajonero.cl Y hoy día nos acompaña La tía Vivi Tía Bajonero La tía Vivi Adelante Tía Vivi Adelante tía Vivi ¿Cómo estás? Te voy a pasar el micrófono Tanto tiempo Oye Siéntate acá Oye Ni nadie le da el asiento O acá Yo voy a ir a fumar Y vuelvo Yo no fumaría Bueno ¿Cómo estás Vivi? Tanto tiempo Hola Bien ¿Y ustedes cómo están? Bien Igual Tanto tiempo Porque no te veíamos a ti Y a veces tampoco veíamos la comida ¿Qué pasó? Con el cambio de horas No A malditos días No ha llegado el bajonero Porque parece que se colocaron de horario Hoy día tuvimos sushi Con el horario de Talco Sorry Oye Tía Vivi ¿Hay novedades con el bajonero? Cuéntenos Bueno Yo hoy día vine Bueno Porque no venía hace tiempo Y Para enmendar Lo que ha pasado Estas últimas semanas Traje premios para la gente Que un Ferrari Eso es lo que nos gusta Eso es lo que nos gusta Un Ferrari Para la gente de afuera Claro Que no sé si vieron un videíto No era nada La pico del talco ¿Cómo está el tema laboral ahí en 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 la pico y la bajonera? No, bien ¿Lo estaréis bien? Sí Bien O sea, cero Cero contrato Pero buen trato Sí Somos súper amigos Pero no hay derechos laborales Todo amigo Todo amigo Hay súper buenos tratos Mientras no hable nadie Ya, pero no Los sándwiches que quedan No los lavan Y los sirven de nuevo Sí, el pan se lava Pan lava Todo se lava El secreto del bajonero Sí El aceite se usa Se usa Se usa Cuando ya no da más Pum, pa'l auto Ya Ya, perfecto Y entonces Tenemos premios Para la gente Sí ¿Cuáles son esos premios? El primer premio Es para el primer Eh Fans O que lo esté escuchando Que venga aquí Y se va a llevar un bajón Al tiro El primero que llegue Si lo tenía acá ya Tenía bajona que esperar No, pues se va a enfriar O sea ¿Y para qué lo va a detener acá? ¿Para qué lo va a detener acá? Porque ese Porque ese Ese es El desafío El desafío El primero que venga El primero que llegue Se gana un bajonero Un bajón Sí, entonces Simón Bolívar Un bajón Simón Bolívar 29-34 79 No, 29-79 Ah, chucha Uy, estoy mandando guas Por otro lado Ya, el primero que llegue Se gana un Ya, el primero que llegue Sí Simón Bolívar 29-79 El primero que llegue Durante la duración del programa Que va a terminar a eso De las 9 y cuarto Así que Después de esa hora ya Que no llegue nadie más Claro Va a terminar a las 9 y cuarto Ya, ese es un premio Un premio Vamos a tirar un premio Por Twitter Igual Ya Mira, premio por Twitter Eso nos hacía desde el 2014 ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver Yo pensaba que Para alguien que haya estado Escuchando el programa Alguien que diga Sobre qué tumba Tuvo sexo Tuvo sexo Germán Gein Ya En Twitter Me gusta Sobre la tumba De qué presidente Ellaculó Germán Gein Sí Tiene que poner el hashtag De la tumba De qué proce Etiquete al bajonero También Arroba el bajonero Sandwichería Arroba el bajonero Sandwichería Sobre qué tumba Tuvo sexo Germán Gein De un expresidente Claro El hashtag Que sentió el humor Germán Gein Ellaculó sobre la tumba De Arroba el bajonero Sandwichería Y bueno Para la gente Que está Utilizando Instagram También Que comparte una foto Escuchando el programa Y que nos mencione El bajonero Y ahí Ya que suban una historia Entonces viendo el programa Arroba el bajonero Sandwichería Y van a elegir a uno Que va a ganar Son diferentes premios O hay que hacer todo eso Para llegar No pues Tres ganadores No son tres ganadores Tres ganadores Tres ganadores Ya Ya Perfecto Algo más que contarnos Bien Bien Bueno Ahora estamos solamente Funcionando con el bajonero De Santiago Para toda la gente Solo Santiago Centro Si Y estamos funcionando Con Uber Pedidos ya Rapi A las otras comunes Aledaño Claro A las otras comunes Hay una persona Que ya comentó en Twitter Pero tiene que poner El arroba De el bajonero Sandwichería Para poder ganar Alejandro Enríquez Al agua Y bueno Si piden por la página Sigue el 10% descuento Si piden Al agua Como el presidente Tiraba los Una pista Si piden con el sentido Del bajón También tienen descuento Y eso ¿Y qué nos trajo hoy día? Hoy día traje Una chorrillana Ahí hay un ganador Tenemos un ganador Que le ganó Al que envía al otro Ignacio No pero entre los que comentan Elegimos uno Ah ya Ah entre los que comentan Ya entre los que comentan Vamos a sortear Claro Ah no era el primero No era el primero que llegaba Para el que El primero que llegaba Si La gente que quiere hacer Te va a ir a sortear Perfecto ¿Qué me trajeron hoy día Aparte de la chorrillana? Unas quesadillas Ya esas son distintas Las que traían antes Si esas tienen más cositas Qué rico Y una empanadita de queso De queso Qué rico Tía Vivi ¿Algo más que contarnos Antes de despedirle rápidamente? No solo eso Está cansando Es que me duele la columna baja Me duele las vértebras Las cervicales de abajo Ah ya Pero toma asiento Yo me voy a poner No tengo problema Gracias a ti Sonó el timbre ¿Y llegó alguien? Ricardo en Twitter dice Que pencan o vivir cerca Estoy cagado de hambre Te estáis perdiendo El bajonero Así es O sea pero no participar Por el premio igual Puede tomar once también Si no es necesario Claro Oye Puede comer sus pas mojados La gente que quiera ir al local Puede ir Ahí donde servirse Ahí también O solamente Delivery El bajonero ¿También tienen donde servirse Ahí en el local? Sí Tenemos una barra Si es al paso El servicio Perfecto Y esto La dirección exacta ¿Cuál es? Portugal 902 En toda la esquina De la calle Portugal Con Coquimbo Portugal con Coquimbo Portugal 902 Sí Así que la gente Que esté en Santiago Que esté de visita O ande por ahí cerca Puede pasar A servirse ahí Un bajón Un buen bajonero Exacto Perfecto ¿Algo para que contarnos tía? No eso igual El otro día Me fui a Luz Chocolate Ya Contando una infidencia No pero acordándome del tía Y yo estaba con unos amigos Y se acerca una persona Y me dice Hola tía bajonero Oh que tierno Y psicópata Y no me gusta que me digan tía No te gusta Me doblaba en edad Ya entonces te voy a decir La prima bajonero Peor ¿Cómo te podemos decir entonces? Vivi La Vivi Vivi bajonera Vivi no más Vivi Vivi la del bajonero No Vivi 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 la dueña del bajonero Vivi la socia mayorista Vivi la buena onda Vivi Viviana ¿Sabes qué? Viviana Pero si alguien se te acerca Y te dice Buena Vivi No voy a saber de dónde vino En cambio si te dicen Hola tía bajonera Oye ¿Sabes que alguien que escuchaba El tema de la edad? El tema de La identidad Y por una cosa de marketing Tienes razón Tía bajonera Vivi la tía bajonero Doña bajonero Don bajonero La vieja del bajonero La vieja del bajonero La vieja del bajonero Ya bacán Vivi ¿Algo más que contarnos? Eso Que no se olviden los descuentos Que por la página Siempre van a tener descuentos Por teléfono Si dan el sentido del bajón También tienen el descuento Y eso Muchas gracias por recibirme No Muchas gracias a ti Por acompañarnos siempre Sí Como siempre Muy felices Sí Y todavía no llega nadie Así que no sé No tranquila Esperar a que llegue alguien Va a llegar alguien De hecho hay gente Pero ya estaban de antes Entonces trampa Que trajeron sus chetos Así que ya pues tía Muchas gracias por estar con nosotros Disculpe que sea tan corta la visita No tranquila Pero como verás Tenemos aquí un pool de invitados Que tenemos que Tuvimos la wincha nosotros Compartimos una cámara Compartimos una cámara ¿También le dicen tío? ¿También le dicen tío? No A ustedes El tío Germán Y el tío Claudio Son muy chicos ellos Que son jóvenes Son muy jóvenes Gracias Ok Chao Chao Que estén bien Cuídense Recuerden Vamos a poner esa cuchería Todas sus promociones El primero que llega acá Tiene un bajón gratis Y vamos a elegir también Entre Twitter Y entre Instagram Qué buena Qué simpática la señora bajonera La abuela bajonera Muy simpática ¿Qué onda los tuits sobre mí? Yo solo recuerdo Que el amigo culió En una escalera ¿Por qué alguien recuerda eso? Fue hace meses Porque fue en una escalera Ese fue otro No quieres saberlo Si fue otro Que era un diario Y la revista Sábado Sí Tengo una vida Tú has visto los videos Tengo una vida muy extraña Tú has visto los videos Es que te mando por Whatsapp Y me lo aseguró también Tú has visto los videos Que manda el Whatsapp De los festivales Tienen un Whatsapp interno De los ganadores De la wincha Hicieron uno De TVN Nosotros dos y la Karen Decía Comediantes festivales Y era Germán y yo Que va a ser Una conversación de Whatsapp Entre ustedes No, pero es verdad Que no estaban los guionistas No, no, no ¿Qué guionistas? No, no Ninguno sabía usar Whatsapp Ninguno de esos guionistas O sea, ya no tienen apoyo De guionistas No Nunca hubo ese apoyo Se acabó la wincha El estorbo El estorbo El estorbo De los guionistas De hecho, si podemos desclasificar cosas El programa fue grabado en 3 meses Para no tener que hacerles contrato indefinido A todo el equipo Claro Y cuando se le agregó la cosa Una menos Mira, llegó una persona En busca de un bajonero Llegó el primer Llegó el primer concursante Por un bajón Que venga a saludarnos Que venga a saludar Viene con hambre Viene con car hambre Viene con car hambre Oye, hay opción Vegetariana No sé si vegana Hay opción vegetariana Sí Vegana no Porque el pan Te encargó la cantidad de animal Muerto de harina Pero Y la opción vegetariana ¿Quién sería? Como las papas crudas Hay que echarse a los locales Que dicen Hoy tenemos menú vegano Papas fritas ¿Qué? ¿Nos veganos? Veganismo por omisión Se llama ¿Nos veganos? ¿Nos veganos? No, no ¿Hay opción vegana El bajonero? Ah, muy bien Muy bien Como pollo Por ejemplo Como pescado Porque pescado no es carne Repollo Mirá, me gustó Me gustó la parte del champiñón Me gustó la parte del champiñón Sin No, no así la callampa Pero Te acostumbráis Te acostumbráis Lo dijo mirando a Germán Oye, te ahorraría Te ahorraría Y mucha funa Por tocar a Germán Puede contar chiste homopóbico No se contagia por ahí No tenés que decirte Yo te puedo decir chistes Pero las que no puedo decir yo Las dices tú Oye, me gusta estar Haga una sección Pisando la bandera Exactamente Te los vendo Acabo de ganarme un bajón Puta, por algo se parte Por algo se parte Pero Eh Sí, se ve rico Se ve rico No, se ve muy rico el bajonero ¿Quién? Eso Muchas gracias chiquillos Gracias amigo Puede pasar ahora su Arrancando de la tensión Homorótica Oye Y el hueón no sujetó el micrófono En ningún momento No me Eh Con Derrick vamos a estar Lunes Miércoles Y viernes Acá De 7 a No, de 6 a 7 De 6 a 7 Acá En este Acá mismo Acá mismo Mira, mira Se juntaron los angels Mira Derrick entró porque tenía hambre Y bueno Nos vamos a quedar acá Sí, sí, sí Perfecto Permiso voy a salir del tiro de cámara Hay muchas funas Oye Es como dos funas per cápita aquí No, yo digo Que entren todos los funados Que entren todos los funados Ya está Funa Endgame Así que eso Muchas gracias Muchas gracias a la familia Big Radio Oye, mucho éxito Qué bueno ser parte Mucho éxito cabros Con el nuevo horario Desde ahora Aquí me bajo Lunes, miércoles y viernes Así es Oye, qué buena Que van hartos días ¿Y en volada? Qué lindo ¿Qué cosa? Eh, maldito día Ahora está de luna y viernes Maldito día Ahora una franja Que va de las De las 1 a las 3 de la tarde Oye, entonces Nosotros somos los únicos hueones Que van dos veces a la semana Como los hueones Ustedes no tienen pega Perdón, 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 perdón Claudio No es porque yo No podían hablar No, pero que la gente Siga mandando Y eligen a uno Eligen a uno Sí No da Oye, perdón Claudio Acaban de agredir a Claudio Es que cinco días Para la hueá TN no fue suficiente Y con pantalla Ya es demasiado Cinco días con pantalla No hay pantalla Hasta nueve días a la semana Acá hay una hueá Muy extraña El único norquista Que trabaja 20 horas semanales Lo conversábamos el otro día Sí ¿Cómo ha estado Ha sido esa nueva experiencia? Bien, bacán Pantalla tiene harta energía Yo trato de ir diluyéndola Porque pantalla Llega el viernes Y ya es demasiado Claro, igual hace trampa El maestro Y también Y Marta ya empieza con la trampa No, sí Pero Vamos, mira Vamos, nosotros dos Vamos a llegar a los 60 años Y mientras yo voy a estar Todo cagado Estoy como va a andar Bailando salsa Apagando incendios Y va a morir No Sí, llega a los 60 años también Sí El otro día decíamos eso Va a terminar de evangélico O de bombero Y si es que llega Te lo adelanto Llegar a los 50 años Para la mayoría es un hecho Para otros es una meta Una proeza Una proeza Oye, lo único que te recomiendo Que tu polola No le haga las boletas A pantalla No Que la haga solito Que la haga solito Así que hago dinamita Nosotros por boleta no Oye, cuidado con el azúcar también Y la cosa ¿No ha ido a la...? El indio inauguró ya su cosa en la cisterna, ¿no? Sí, el clandestino ¿Y ahí qué tal lo ha ido? Estuve el primer día Me tocó barrera Loco, el indio tiene a toda la familia trabajando ahí Es solarto Tiene 11 hijos Sí ¿Tiene cuatro locales? Es bonito Es un lugar autóctono Todo el tema Pero es como un restaurante Autóctono Es un lugar folclórico No es el que cuma la weá No, es un lugar donde curiaría Es como... Igual mi estándar es Claro, entre una escalera y la tumba del... Pero es como un... El indio está en el medio Es como un restaurante Es una como... Sanguchería, pizzería Vendechops el primer piso Y arriba tiene un teatro que... Loco Es muy... Cabe en sus 10 personas Buena Ah, igual bacán Buena Qué buena que abajo chopería Pero el indio no calculó bien el tamaño del escenario Súper grande el espacio Pero el escenario es como un palet puesto de lado Ah Tú de ahí dos pasos y te caíste Es que él no mueve, él no se mueve No, porque... Es un cite Él se apoya en la espalda Sí, claro Tiene que preocuparse de una pura pierna Le cae una pura pierna Y con eso hasta Si el indio su show dura una hora, ponte tú Y durante esa hora no se mueve Solo se empieza a tullir de a poco Se empieza a tullir, a tullir, a tullir Hasta que termina el show Vea la palia Hasta que ya ve un diamante Claro, sigamos hablando de cómo ha sido este camino Este camino Oye, ¿puedo pasar el datito? Que con Germán tenemos un show, de hecho Mira En Café Palermo En Café Palermo, efectivamente Este sábado en Café Palermo Vamos a hacer un show llamado Camino A tal que él mueve Original Para nada Un 7 en entusiasmo Un 4 en originalidad Esa es la descripción del show El título es Claudio Michou Y Herman Aime Herman Aime Escribieron como el porro Y lo peor es que lo mandé yo Para cagarte No, pero no es mío pantalla Lo sé Es que mandé a pantalla a escribirlo Entonces Yo cuando te etiqueto Busco tu Facebook Para cachar cómo se escribe tu apellido Es que no pensé que tu Es que tu Instagram es a Germán Germán tiene como Demasiado nombre de mayonesa Sí Tengo una completada de nombre Tú vas a esto llamarme Kraft Noff Germán James Le falta la Z al final Con James James Germán de Germán Alguien puso en el Twitter En que tumba Culeo Germán James Y quedaron Que chucha ¿Eso pasaba en Demian? Qué wea Muy probablemente Si hay un libro de Germán James Donde podría haber pasado eso Era en Demian Era Mati59709 Dice Puta la wea Entró mi vieja a la pieza Y justo se escuchó Sobre que tumba Yaculeo Germán James Me miró asombrada Y se fue lentamente Pensó que le pasó palabras Me miró asombrada Y se fue lentamente Están haciendo muchos capítulos En la pregunta Ya se le están yendo a la chucha Recuerden que tenemos concurso Si identifican sobre qué tumba Tuvo sexo Germán James Pueden ganar un bajón Del bajonero Esto que tiene a mi papá No le gusta que sea gay Como que Le molesta más que practique eso Que el estándar Que practique Sí Entendí Pero ¿Cuántos años tiene tu papá? 63 Ah no claro No está en todo su derecho 63 Tal como tú tienes derecho por ser gay Él tiene derecho por ser viejo ¿Tiene hermano grande Germán? Sí, 32 ¿32? ¿Hermano? Ahora entiendo muchas cosas Él es el normal Él es el normal ¿Vos soy gay? Por una huella estadística Para llamar la atención En la familia nada más Claro Porque todo lo demás Ya está ocupado El pelo de colores La tribu urbana El dedicarse al arte Entonces ¿Qué hago? Puta pico Eso quiere decir Que uno de los mineros Estadísticamente El boliviano de seguro Mamá ni era el apodo Que tenía No era el apellido real Así que café Palermo Este sábado Con Germán James Porque el show va a ser Lo más parecido A lo que voy a hacer En el Mue Supuestamente Y yo igual No, pero el show es bueno De verdad es bueno Ha mejorado alto Nadie ha dudado En ningún momento Ha mejorado bastante Así que vayan ¿Sigue en Puente Alto O cambia esta comuna? Viva en Puente Alto En la rutina todavía ¿Y en la vida real? No, en la Florida Al lado igual Pero en la parte más ala Pero ahí subimos ¿Ah? ¿La parte más ala? ¿Hay una parte buena? Sí, pues De la avenida De la avenida De la avenida Claro No, yo estoy de Vicuña Hacia abajo Ah, donde había El santo Cerca de San Muy cerca Ventura Center Versus el Happy Land Los santos y santas O son muy cuicos O son muy cuman Muy cuman ¿Pero específicamente En qué calle? En Doctor Sotero del Río Ah, ya Al lado de los carabineros Ya, sí De Manutara ¿Dónde está el colegio El San Damián? Sí, al frente Ya, pero Y da la numeración también En Manutara ¿Dónde está el Don Juanito Que vende las sopay? Ah, ya Que se le enfermó el hijo El otro día Sí, ese Que tiene la patita mala Sí Cuando ayer era mi mamá Te iba a avisar Para que nos junté hoy mismo Estamos cerquita A comer soma y pilla Sí, pues mi amita Viva ahí en Santo Raquel Con Rojas Magallanes Ah ¿Y tú dónde estáis viviendo, Gemma? Macul No mucho que decir ¿Sos maculianos? Sí Maculianos Eso fue una dirección Y una invitación Gentilicio y Pur y col Gentilicio y verbo Gentilicio y por si acaso ¿Qué equipo tiene tomado Tu barrio? El mío lo tomó la U No, el colo Ah, ya Ah, son como los capuletos Sí, los montescos Los montescos Sí Oye, ninguno Viene cerca de Plaza Italia Ahí para que vayan a ver Yo paso por ahí de repente Yo estudié Yo estudié por ahí Ah, ¿verdad? Sí, paso por ahí Todavía estoy en la U Esa valla no salí ¿Cómo no te titulás Porque te llegan financiamientos? Sí, me financian Es como soy la cartita gay De la U Es como me ocupan Cuando están poniendo el rector No, pero tiene un amigo cola Ah Todo bien, entonces Y aparece Gemma Hola Y de ahí entra un clóset Todo muy gráfico Está saliendo Dejo que Germán me toque ¿Y cómo va el programa? Va bien, todavía no nos funan Estamos trabiendo políticos Estuvimos al compadre Moncho El día de ayer Saquemos el capítulo Ahora viene Carol Cariola Van a funar con ese capítulo ¿Por qué? Con Carol Dan está la funar Sí Con Carol Cariola también Nosotros siempre que traemos A políticos Les preguntamos Ya, ¿cuál es tu agenda? Para hacer los chistes Y la agenda de la Carol Cariola Era Violaciones Femicidios Y aborto Y el bajonero Y yo ahí como Poco humor Igual y se talla Así que menos Bueno Yo creo que no lo vamos a hacer Es importante Si ella se rió Ella se rió Como que te firmó Me firmó el consentimiento Claro Exactamente Violaciones ¿Qué más? Todas las leyes Con nombre mujer La ley Gabriel La ley Emilia Todos los huracanes Estaba nervioso ¿Y cuáles otros Vienen más adelante? No hay nada Ahora empieza la época De carretas Donde me pelo Con la mitad de las carreras ¿Cuándo parte la carrera presidencial? Con todos los estudiantes Que no saben ¿Cuándo parte la carrera presidencial? Cuando empiece todo ya Como oficialmente El mejor que lo llegue ahí enojado Vamos a tener la respuesta O sea, el cast ya partió No, sí, pero por ejemplo La 20 ¿Ya cuándo parte ya oficialmente? No sé ¿Cuándo son las elecciones? ¿El 2019? ¿El 2020? El próximo año Estados Unidos Y Chile uno desfasado Pucha Ah, ya Ah, ya La escala estadounidense O sea, el primero Hay que saber ¿Cuándo la elección En Estados Unidos? ¿Pero cuándo se sacaron? ¿Cuándo ya Piñera? ¿Dos años? A ver, es que Piñera La primera vez asumió Para el terremoto Que fue el 2010 2014 Ah, pues el 2018 A ver, que le dañe el campo Murió Germán culió Y el 2018 Yo estoy de cumpleaños en enero Entonces Germán se culó el 2014 De ahí hasta la fecha Y ahí súmale cuatro mapas O sea, en marzo son dos años De Piñera Claro Creo que sí Sí Ya, eso O sea, quedan otros dos Si fueron carretes Están en la fase En la que dicen que están disponibles Claro Porque están todos como Igual iría chihuah Después de dos años Como ya No, estás como en la Trae hielo Sí Como que te encargan a la weá Pero ¿Y quiénes son los candidatos? Disculpe que te ponga el tema Beatriz Sánchez Lavín Beatriz Sánchez Qué mala, Beatriz Lavín No, Beatriz va de alcaldesa de Viña Meo, meo por una weá ya Como de tradición Ah, sí, sí Beatriz Sánchez de alcaldesa de Viña ¿A serio? Sí Oh De hecho se fue a vivir allá Espectiva va a cambiar caleta Un loco, onda Oh, va a ser folclórico De nuevo Todas las noches chilenas Y ya con Tijimani Y cierra la competencia Cuando decís ya terminó la competencia No, pues estos eran los artistas Que vinieron hoy día ¿Qué humorista iría con un festival del Frente Amplio? Tú Claro No, yo soy facho pa' ello Eh, ¿qué humorista iría con un festival del Frente Amplio? Frente Amplio Eh, puta No sé ¿Iría alguien que estuvo en la campaña del Frente Amplio? Copano Ah, Copano 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 Fue su mejor chiste Copano Y todos los que se cuelgan el último año Claro Todos los que aparecen en esos Que de repente son de izquierda Oye, aquí apoyando el Frente Amplio O sea, le fa' choculeado Ah, entonces soy yo Aquí le construí Entonces sería yo ¿Dónde estás en la dictadura, hueón? ¿Edo Vallejo? ¿Edo Vallejo? ¿Edo Vallejo en la... No me refería a él No, en la campaña... No, no, no Pero tal vez un poco sí, po' Oye, sí En la campaña de Beatriz Sánchez Edo Vallejo estuvo participando De unas actividades que eran de stand-up Ahí en el bar de clínica Sí También estuvo... Si Edo Vallejo Llega a ser alcalde Y ya tendría unos dirgas Oye, de nuevo este cabro, hueón Oye, vecho Si esta pregunta hubiera sido hace un año Habría sido tan distinta la respuesta Sí Ay Oye, ¿y tenemos titulares o no? ¿Tenemos algunos titulares? ¿Alcanzamos? Sí Justamente hablando de... ¿De qué? De la discriminación hacia la mujer Que habla Germán Ah ¿Estás llegando recién del tema? Las discriminaciones que hacía Germán Las discriminaciones que fomentaba a Germán Hablando de cómo Germán tenía Ustedes saben de cómo va a ser fuleno Es como la wildcard de... Misoginio, homofobia De hecho, siéntanse libres El día de hoy se estaba... Voy a caer en esa trampa La voy a bajar así Es como que dice ya, piquitos Así parten todas... Voy a caer en esa trampa Así parten las series de Alto Yoyo Oye, yo vi la última serie Y pensé que yo era marico Germán, ¿sabés que tú vas a ser gay? Eres súper homofobia Es que... Es que puta, yo... Es que una güey es que te gusta el pico Y la otra es ser maricón Germán, te tomaste muy en serio Esa güey de atacar para arriba No está ahí tan abajo tampoco No Luego cuando... El día que tembló Nosotros teníamos un carrete Varios amigos del gremio Ya Del AFP Iba en el metro y tembló ya piola Y empiezan todos a bajarse No, oye, voy a ir a ver a mis perros No, voy a ir a ver a mis gomero Todos los güeyes Todos guatearon Y ahí, ¿cacháis? Que la lata de ser gay Todos tus amigos son maricones No sé por qué te imaginas Oye, cabrón, esos maricones Así Insultando a todos Como el pico Algún día en el futuro Germán va a confesar que no es homosexual Va a tener que empezar a gustarle el pico Pero por una güeya Es que no era tan malo Tal cayendo de aplausos Va a decir ¿Saben qué? Yo no soy ni una güeya Es que no era tan malo Así que fue como Oye, igual tú decías El gremio de homosexuales De ahí, me imagino De la UC de ahí Igual Brígido Cómo cambiaron Los gremialistas de la UC Pasaron Bueno, no han cambiado tanto Pasaron de Jaime Guzmán A Herman Gein Puta, es lo mismo Es un poco lo mismo Todo lleno de hoyo Oye, hablando de declaraciones Poco correctas Los coladores Hablando de declaraciones poco correctas El día de hoy Se está votando Un protocolo De la ONU En contra de la discriminación Hacia la mujer Y durante esta votación Hizo una intervención Iván Moreira En la cual Si bien Votó a favor Dijo Pero Yo no me considero Un tipo machista Puede ser que en el pasado Lo haya sido Puede que en el pasado Lo haya sido Pero hoy día no Pero encuentro que había Una historia De la mujer En la que hoy Más allá de igualdad Se le está dando justicia En todo Y lo valoro Yo lo valoro Pero lo que no puedo aceptar Es el abuso Al extremo Que se está llegando En que hoy en día Prácticamente Todo es delito Cuando se refiere a la mujer Y a eso Agregó Sobre el proyecto Que se está aprobando Que le parece Una exageración Quizá Cuando en una discusión Con alguna parlamentaria Con alguna persona Yo levanto la mano Le levanto la mano Y eso es maltrato Oye esa montaña rusa Que se dio Y obviamente fue Obviamente fue Bapuleado En redes sociales Que innecesario Quiso dejar en claro No se lo aguantó No, no, no Y dijo Ya no, no, no puedo No tengo que hacerlo No tengo que hacerlo No tengo que hacerlo Votó la hueá Votó ya Listo No tengo que hacerlo Ya entonces Se levanta la Ey, espérate, espérate Tengo un temita No será mucho La hueá también No, no, no 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 Igual hay que valorar Que votó a favor Porque más encima La expresión que usaba Porque uno lo lee Y dice Uno le levanta la mano A las mujeres Y es violencia Claro Si no la bajemos Levantar la mano Ante violencia Era el tercer Cuarto chanchazo Era el primero El primero era ¿Y cómo los Américos Entonces qué hueá Que le levanten la mano Le van a afonar El pobre no No hueá Los primeros dos Eran de aviso Viejo culiado Se la cagó Le cagó Es que De verdad No sé qué otra Interpretación Se le puede dar A lo mejor Estoy especulando Él quería hablar De que te exaltáis Y como que levantáis la mano Claro Que no necesariamente Como Pero es que Como lo dijo Le levantáis la mano Esa hueá es Puedo haber dicho Levantar la voz Claro Le levanta la voz Es que le levantaba Su mano Así como está hablando Una y como Sácame la mano El poto Es que si no La levanta La deja ahí Pero él le podéis Pedir también A este viejo ¿Sabes qué? Hasta yo creo Que han habido avances Porque Escuchar a Longueira A Moreira A Moreira Que bueno que no se considera Machista Sí No pero antes sí Pero ya no No antes yo era De agarrar la pata En el suelo Ahora hueón Con eso lavo un poquito Como de esos hueones Que dicen No ya dejé de fumar No ya no estoy fumando ¿Y cuándo que no fumás? En puta del Del sábado Ya que no fumé Desde el lunes Y martes Básicamente es que este fin de semana No fumó no más Van a ser tres días Pasados mañana Que salió vacaciones Claro Van a ser tres días Pasados mañana Este es de los capítulos En que se suben Veinticinco minutos A YouTube Loco ¿Cómo se refunó El capítulo Que está el Veno En los controles? Oh de verdad Está aprendiendo a controlar Cada barbaridad Que íbamos diciendo Se empezó a reformar Ana Valón En Veno Está aprendiendo a controlar Sí Ya Don Chinón Dice en Twitter Conche tu madre Venga integrándome Y escucho Pura hueá misógina ¿Volvieron a New? No Vieron Germán Hola Está en la bandera Estamos pelando a Moreira Estamos pelando a Moreira Moreira Dijo toda esa sorte ¿Y qué más? ¿Qué otras noticias tenemos? Tengo otra noticia A ver Esa me gustó Esa me gustó A ver A ver En Brasil ¿Supieron lo de este preso Que intentó escapar Disfrazado Como su hija? Muy bueno ¿Cómo? ¿Le dejó a la hija adentro? No Eran gemelas Somos gemelas ¿Cómo es la wea? Hay una niñita pelada En Brasil Mi papá me dijo Que me quedara aquí Chata búscame En Brasil Un narcotraficante Trató de escapar De la cárcel Disfrazado Como su hija De hecho El video se Viralizó Hace muy poco Quizá lo podemos buscar Porque está aquí mismo En la página Que tengo abierta Pero mientras El pulpo hace su No es mala la pregunta ¿La hija Volvió? ¿Fue a la cárcel? Mira Buena pregunta El narcotraficante Claudiño No Claudiño Da Silva Quien la semana pasada Se vistió como su hija Para intentar fugarse De una cárcel Bueno Fue hallado Sin vida Este martes En el interior De su celda Claudio Claudino La cara era súper frígida Y la fueron a matar a ella Lo arrestaron Y se quedó con el disfraz La condena de la hija Era mayor que la del La chica da Silva Era más mala que el natre Y la fueron a matar Mira De acuerdo a lo que dice La noticia Da Silva se valió De la visita de su hija De 19 años Y de la complicidad Al parecer De una mujer embarazada Que por estar exenta De pasar por los rayos X Introdujo el disfraz Con el que intentó Fugarse Entonces este hombre Se puso una máscara De silicona Unas gafas Una peluca De cabello oscuro Y ropa de mujer Pero fue reconocido Por los agentes penitenciarios Cuando se disponía A dejar la prisión No explica muy bien Cómo fue Que hicieron el cambiazo Lo que iba saliendo Y preguntó ¿A quién vino a ver? Puta vine a ver a mi viejo Vino a ver a mi papá Vino a ver a mi viejo Loco Oye loco ¿No cachai? Loco Pero bueno Luego de que fue sorprendido Y que este video Se viralizó El sujeto se suicidó En la cárcel Con una sábana Que se puso La bufanda de la hija Pero la apretó mucho ¿Para qué contaste esa parte? Uy se mató Ahora no te vas a hacer Pudimos verlo hueviado Ahora solo Germán Lo va a poder hueviar Sí Ya Germán Haz lo tuyo No yo voy a decir No no voy a decir nada No dile No que yo pensé Que en volar Lo mataron Porque todavía está vestido La hija O sea no No es que Guévan Es que por qué Llegó a suicidarse Probablemente O tenía alguna información Y por eso quería escapar O a lo mejor Por eso tenía tantas ganas De salir de la cárcel O en Brasil Dijeron que se suicidó Y lo han encontrado En Brasil Lo suicidaron Pero en todo caso Igual deja súper mal A los cosplayers Porque lo hizo súper Súper bien Y ante una cárcel Lorena Miki Lo estaba afunando Y si él escapó Y a la que arrestaron A la hija Y la hija se suicidó No aguantó La hija quedó dentro Quedó en la cárcel Claro Y si era la hija Igual se parece Entonces Que le cortaron el pelo Le pusieron la ropa de depresor Era como él Pero era la niña Mucho más brígido Mucho más brígido Medio pena Ahora esto terminó Con una niña De 19 años muerta Y un caballero Viviendo una vida Súper feliz Igual en todo caso Pero teniendo que vivir Como niña Ah verdad Y le faltó sacar Cuarto medio Entonces Ganamos una niña muy fea Qué buen sitcom Bordera al colegio Yo Esa película Esto es como Detectives Conan Yo antes era un preso Pero ahora soy un adolescente Y tengo que aprender A vivir de nuevo Claro Producto de las patillas Que me dieron unos Embaleantes Me convertí en una niña Y ahora resuelvo crímenes Junto a mi perro Con los otros narcos Y les tira un dardo Acá se desmayan Y empiezan a hablar así Oye hay que hacer Los negocios en el sur Después Oye el detective Conan La pastilla que le dan Al niñito Evitaba que creciera Siempre No no Lo que pasa es que Detective Conan Nunca avanza Se mantienen todos En la misma edad Como los Simpsons Pero la idea Es que él busca Un antídoto Y no pasa nada En lo que ha avanzado Porque siguen dándola Ha vuelto a crecer Pero vuelve a ser Sí anda todo el rato Aparece una mujer Que también le dieron el veneno Así que ahí como Se volvió inclusive Mira Ah y resultó en un niño Pero si dos adultos Un cuerpo de niño Claro adulto Un cuerpo de niño Ya ya Oye Rosando Opa Cuidado con las escenas Que hemos traído De esa serie No Como Ranma También ¿Te acuerdas? Ranma era súper raro Ranma y medio A mí me da risa Ranma me gusta Tengo todo el Comic de Ranma Todo el manga Bueno Y eso ¿Tú crees que habla bien De ti? Sí Entro en una comunidad Y En el nicho En el gremio En el gremio ¿Y la otra mitad Saludió alguna vez? ¿Ah? Porque era Ranma un medio Ranma y medio Y la otra mitad No, porque la mitad Hombre y la mitad Mujer Se quedó en la cárcel Era Esmitimos ¿También? ¿No avanzó a hacer Ese manga O quedó en la nada? La historia ¿Tiene un final? En el manga tiene un final ¿Se queda como hombre O como mujer? No ¿Se queda como ambos? ¿Quieren saber? Sí, po Spoiler No No logra curarse En el momento Que termina la historia Porque se iba a casar Con Akane Y le mandan Regalo como Agua de la poza Del hombre abogado Que en el fondo Era la cura ¿Cachai? Y Japosai se la toma Pensando que era sake Y ahora Japosai Se transforma en alguna No, no, es nada Porque era Culpa a los sake Como siempre ¿Había una cura Para la trans? Sí ¿Cómo se llama? La transexualidad Tiene cura ¿Y cómo se llama? Agua de ¿De poto? Del manantial Del hombre abogado Ah, ya Y un caballero Que se abogó ahí Claro Entonces en el fondo Como lo que cambia Es el sexo Pero no la forma Pero también hay uno Que se transforma en chancos En panda Sí, pero es que Es otro animal Claro Tú te transformas En la persona Que murió ahogada En esa poza Entonces como murió Un hombre ahogado Te transformas ahí en hombre Sería mujer Y por lo tanto Se anula el efecto Claro Si saca ahí agua Es justo de la sequía Donde los campesinos Hacen caca Te transformas en un mujer Antes era una mujer Iba a morir Mi mamá es morir Mira el chiste político Sí Sí Si golba Atacando para arriba Germán Ojo ahí Sí Era Bueno También hay una Había un manantial Donde se había ahogado Abrimos una puerta Que no va a poder cerrar Yo mojé la tumba Oye yo mojé la tumba De Carlos Ibañez del Campo Si me tiran agua Te transformas en Carlos Ibañez del Campo O en la revista Sábado Había una poza Donde había caído Un toro Con un águila Mientras tenía una serpiente Entonces era como Un monstruo mutante Pero ya no hay barrera No Es como cuidado Peligro No hay guardabos En Japón hay Hay toro Águila Cada huevo Hay agua Hay un huevo Que se muere ahí Sí Haremos el agua Él no tomé agua allá Los bosques a ir a Japón No tomé agua allá Los huevos Les dicen que no den Pero no Que no Que acá salen sin cinturón En caso de accidente El otro día tomé agua ahí En la formé en catapulido Agua de farillones Y me convertí en catapulido Ahora no uso cinturón Soy súper facha Se me salió el codo Oye ahora está con la Indomable ¿Viste? Se confirmó La Indomable es La vieja culia Con Pati Maldonado Con Pati Maldonado Y había otra más ¿O no era la Pamela Díaz? No la doctora Cordero La doctora Cordero ¿Quién es la Calderón? Mira ese Míra ese ¿Cómo se dice? Ese racimo de flores Que te doy Olmue 2020 Olmue 2020 ¿Quién creen ustedes Que van a ir a Olmue? El pelado Rodrigo Ya Ya pienso yo Listo ¿Quién más? Ah, ¿tengo que tirar más nombres? ¿Sabes lo que crees? Lo que crees ¿Cuántas noches son? Cuatro noches Cuatro noches Cuatro noches ¿Y tú vas? ¿Y cuatro? No, son cinco noches No, son cinco noches No, son cinco No, pues son Talca son tres Jueves, viernes, sábado Talca son tres Es para poder decir que Ay, mi festival tiene más noches Talca son cuatro Talca son cuatro Tú que querís la noche Cumbia Villera Del Recuerdo No, me conviene más El público joven Son cuatro noches creo Noche de jueves Noche de viernes Noche de sábado ¿El humorista de la noche O vas con otro? No, soy el humorista de la noche Ya Tú también Igualmente, sí Por eso no nos llevaron Ya, entonces el pelado Rodrigo Sería uno ¿Quién sería el otro? Yo pienso que sería el pelado Rodrigo Yo creo que la Pamela Leiva Yo tiro a la Pamela Leiva Que lo saco porque han estado Mucho en En TVN Han estado yendo a Leitz Han estado mostrando hartos Están haciendo su show ¿Y tú Germán? ¿Quién crees que te va a acompañar en Talca? En Talca ¿Qué transformista hay? No La botota Yo creo que van a montar Lo diversos No, en Talca No sé quién está haciendo Escuché por ahí Que el bicho está haciendo Campaña para Talca Ah, puede ser Puede ser Si fue la Piares La Piares La Piares Trabaja con los mismos El grupo de comediantes No sé si van a traer Alguien que cante También este año Funcionó la raja El paso ¿Van a que haga un musical Súper elevado? Nada, vas por la segunda patita Bueno, si tienen que llegar A gente como Pastelito Pastelito Yo voy con la trompeta Yo voy con la corneta Listo Vamos de nuevo ¿Su humor ya fue a Talca? Sí, a Talca sí Ah, ya Dos veces A Olmue podrían No, se parece que también A Olmue Atleta de la Risa también Le falta viña Sí, la Atleta de la Risa también Fueron Hubo mucho tiempo Que no televisaban Talca Si Talca empezó a televisarse Cuando perdió Todos los festivales TVN Sí, insisto Es como que Claudio es como La hija bonita La primera Yo fui la segunda temporada El guacho y la nana Oye, va dale con el guacho y la nana Oye, las nanas son de acá Mira, de partida De partida Si ese hijo La nana es su mamá No es guacho La nana La viejita más torcida Es lo que decía hace un rato Piensa que terminó la huincha Con Claudio Y eh, celebraciones Yo terminé el último día de contrato Yo gané Y nadie estaba feliz Porque lo echaban a todo el día Pero tú fuiste como el ganador De la segunda temporada La segunda temporada Claro Y la grabaron el día siguiente Sí Grabaron tres días de esta temporada Y tres días de esta temporada Y el primer capítulo De la huincha De los chiquillos Me dijeron que tenía que ir igual A grabar algo Y yo el día anterior Tuve el segundo programa Del maldito día Donde me curé Y después nos fuimos a carreter A la casa de Rodrigo Pantalla Se estaba ahí en mal estado Entonces yo tenía que llegar A las ocho TVN Y llegué a las doce y media Me retaron ahí Me retaron Y grabé igual Pero Curado No, ya estaba más despierto Estaba en la casa Rodrigo Pantalla ¿Y por qué sabiendo Que tenías que estar A las nueve de la mañana Hiciste eso? Porque se me olvidó Se me traspapeló Porque joder No la noté Porque me dijeron Pucha mira es opcional Ya No sabemos si vamos a tener Que grabar o no Pero nos gustaría Que estuvieras ahí igual Por si acaso ¿Sabías lo que podrías haber hecho Para poder rendir A las ocho de la mañana Durante Ese día En el que estaba Encañado ¿Qué? Tomarte una Mr. Big Mr. Big en el G3 Mr. Big en el G3 Con toda la energía que necesitas Para hacer Tus actividades Te estoy viendo tiempo Y enoculé Porque tanta energía No cabe en una lata Hasta que Mr. Big La hizo caber Mr. Big energy drink Cafeína, taurina Vitamina B Y todo lo que necesitas Para rendir en tu trabajo En tus estudios Mucha guaraná Mucha guaraná Guaraná, guaraná, guaraná Porque sin guaraná No rendir Toda la energía del mundo Concentrada No olviden Etiquetarlos en Instagram Cuando estén escuchando el programa Y tocando su subidita energética Que nunca está de más Para sobrevivir Esta vida tan difícil Que nos toca a veces Ya, pero con un mensaje así De positividad Una promoción un poquito más También Sí, más reflexida Más reflexida Si es que la vida es súper dura La vida es súper difícil La vida es como el pico Pero cuando tomáis un Mr. Big Se te olvida Pico parado Pico parado ¿Qué? No echar la lata Estamos con las imágenes de apoyo Que tiró aquí DJ Venno No te necesitamos No te necesitamos Estamos con las imágenes de apoyo Y ahora Venno, saca las imágenes de apoyo Venno, esto es un auspicio Y ahora No, ven No paga tanto tampoco Venno No paga tanto No tiene pal tanteo DJ Venno Es primera vez que conoce un auspicio el Venno Pues déjalo Venno, no, no Voy con ti los pisadores Y te muestro el anillo también Yo estoy casado Chuchitú Está mostrando la estabilidad emocional ¿No era anarquía eso? Sí Por ahí la vi Bueno Eso, café Palermo este sábado A la... No, de verdad Vayan, vayan Va a estar buena La entrada está en Chile Comedia O en mi página www.blogdemichels.com Nosotros iríamos Pero vamos a estar en Iquique El día viernes y el día sábado En la... En el Comedy Fest de Iquique Oye, y nos acaba de escribir un auditor ¿Lo podemos mencionar? ¿What? Nos acaba de escribir un auditor Que... Primera vez que lo escuchan en vivo ¿Por qué funcionó... No ¿Por qué funcionó mi huella en tu tele? Vamos Eduardo Fuentes Eduardo Fuentes Eduardo Fuentes Eduardo Fuentes Los programas no son así siempre Primera vez que lo oigo en vivo Dice Y no estás culiado Le dice a Luis Si estás culiado Oye, perdón Aquí estoy Aquí estoy Eduardo Fuentes Dame trabajo Eduardo Fuentes Si necesitas guionistas Puedes llamar a Big Radio Eduardo Ganamos la winch Hola Me conociste en gala Cuando estabas en el 13 Me llevaba lucho de mascota con la ángela ¿Me estiras verdadera por acá? Oye, un saludo para Eduardo Fuentes Que es fiel seguidor del Centro de Iquique Lo suele escuchar a través de Spotify Pero ahora nos está escuchando en vivo Así que... Si quiere llamar a Eduardo Fuentes Estamos en el más 56 22 2-2-8-6-9-7-7-7-7-7 Cacha Eduardo Fuentes Si nos quiere llamar 22-8-6-9-7-7-7-7-7 Estamos aquí No creo que nos llames Porque tiene programa en un ratito Ah, pues ya Pero bueno Si no, para la próxima Si quiere venir algún día Invitado a nosotros felices Yo creo que un día es que grabemos Porque como graba el Mentiras Verdad O sea, hasta las 10 Entonces está en reunión de pauta A las 9 Pero que no hago esa weá un día Oye, todos los días Todos los días Mentiras Verdaderas Y no será mucho No será saturar al público De esa weá y tal Ese weá del Dr. Fight Déjalo tranquilo un rato Uy, si no le caen archivos A ese Dr. Fight La Dra. Cordero Déjala un rato Déjas a fuera de señora Jubilen a esa señora También Y no contraten a nosotros Podemos ser igual de fachos Por el precio correcto Por el precio correcto Somos de la tendencia Que se necesita Los indomables Úlalá 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 Oiga amigos Como decía Héctor Este viernes Vamos a estar en Iquique En el Iquique Comedy Fest Que ya no es Comedy Fest En un show en Iquique En un bar Teatro hermoso Vayan al show La entrada está por ChileComedia.com Y tienen 20% de descuento Si ponen el código UD Comedy Fest UDE Comedy Fest Lo vamos a anotar ahí En el Instagram Vamos a subir una foto Con el código Y vamos con Eduardo Fuente También Y Eduardo Fuente Va a estar ahí Presentándonos Se acaba de sumar Se acaba de sumar No ya saben A propósito del show De Iquique Me acaba de escribir Uno de los productores Se cancela No mentira No dice Hola Héctor Tenemos listos los códigos De descuento Con el 20% Para todos los auditores Que escuchen el programa hoy El código Para que lo lancen es U UD Con UDE Comedia Fest Eso UDE Comedia Fest Universidad del Estado Universidad del Estado Comedia Fest Para que la gente Que quiera Comprar entraditas Con 20% de descuento Lo pueda hacer ahí Y ir a vernos Porque no vamos a ir Nada presentando Para dos jueves No, aprovechen el descuento Mentira Hay muchas entradas Hay muchas entradas Aprovechen el descuento 20% de descuento Para que estén este viernes Con nosotros en Iquique En Iquique Y el sábado ¿Qué tenemos en Iquique también? También Pero primero preocupa uno del viernes Ya Porque si no se llena el viernes No se ha cerzado Ah, verdad Así que el viernes Ah, usted va por lo mismo Que nosotros después Eso mismito Ah, esa es la condición Que le vaya bien nomás El bueno para los mensajitos Me dicen Voy a ganar toda la gente ¿Te ha mandado los textos así gigantes? Oh, a mí me mandó un audio De 8 minutos Un audio de 8 minutos Te mandó unos textos Con unas manitas así ¿Te mandó un podcast Por WhatsApp? Me mandó un piloto de podcast Malo No, por 8 minutos Y yo le mandé uno de vuelta De 5 segundos Oye amigo, estoy ocupado Más cortito Y me mandó después Así el testamento Me lo traspasó todo Parece que tenía un word listo Porque el mismo que me mandó a mí Se lo mandó también a Pantallita Le cambia el nombre Habían 3 veces que decía Claudio Michac Y una decía Marcelo Así que yo dije La descachante que era copiar y pegar No, pero de verdad Va a estar bueno el viernes en Iquique Primera vez que vamos a Iquique Así que aprovechen Y estén con nosotros allá Y aprovechen el descuento 20% de descuento Eduardo Fuentes Estaba esperando Que le mandaran el número de teléfono Para llamar Así que es muy probable Que llamen en este rato Nos quedan 5 minutos de programa 5 minutos de programa Que sabure Ahí lo vamos a contactar ¿No te quitó el celular? 5 minutos ¡Cállate! ¡Está saliendo! ¡Salió del estudio! ¡Alucen a ese huevón! ¡Ay, este guay de Blumavit! ¡Nunca existió! ¡Alante se cae la rueda! Ahí están hablando así ¡Dónde está hueón un montaje! Y los cabros se sacan la mato ¡Digman y... La PDI con Chacolán Larraín No, y toda la gente en Twitter Puros bots, güey ¡Está comentando de verdad! Oye, 001 nos manda Era todo un montaje Para robar el celular a Larraín, güey Por eso sus auditores Tienen números, pues Soy el 24 Soy el empadronado Oye, ¿qué es esa hueá del empadronado? Un robo Es que cuando tenís pocos auditores Se puede empadronar Sí No, si cuando tenís pocos auditores Puedes ir empadronado Puedes identificarla todo Pero cuando tenís sobre 20.000 No podís ir uno por uno ¡Qué soberbio! Oye, Viole en Twitter No te queda bien la soberbio a ti Violeta dice Me gustan las cortinas del V, ¿no? Está... Mira, buenas cortinas Está mandándoselas ahí DJ Benito Matías Yañez Le dice a Eduardo Fuentes Queremos que vayas Al sentido del humor Un programa contigo sería bacán Estaría bueno Sí, pues Hace una mentira verdadera Un día que esté de vacaciones Que venga O que mejor nosotros allá O nosotros allá Que nos invite para allá también Por favor Yo creo que salimos ganando Si vamos nosotros para allá Yo ya fui una vez Yo la caga Multita 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 No, pero no se les está Vamos a hablar nuestras cosas Sí, a hablar de la vida A hablar de la actualidad Germán, no va a hacer día Germán, oye Ese día que te cuesta temprano Oye, a propósito de Germán Recuerden que tenemos concurso Con el bajonero La gente en Twitter Que comente sobre qué Tumba tuvo sexo Germán Heim Puede ganar un bajonero Y la gente que comparta Ojo que no tuvo sexo Con el muerto Sobre la tumba Sobre la tumba cerrada Sobre la tumba cerrada Germán, igual pregunto Oye, hagamos un trío A ver Tenemos llamado Tenemos llamado ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena Lolo Fuentes Buena, Eduardito Lalito ¿Cómo te gusta que te digan? Gusto Eduardo Eduardo Creativo Eduardo, con respeto No, ya Disculpa Don Eduardo Don Eduardo ¿Cómo estás? Eduardo, no mames Bien, pues bien Feliz de llamarlo Lo escucho siempre Primera vez que lo agarro en vivo Así que siempre lo escucho Como atasado en el Spotify Pero bien Me cago en la regresar con usted Así que me gusta el programa que hace Muchas gracias Muchas gracias Díselo a los ejecutivos de allá De la red Eduardo, ¿tú sabías que hay gente Que dice que nosotros nos parecemos Un poco De cara? Sí Sí, le he tenido que pegar un par de hueones Por lo mismo Yo también Yo le he pegado a varios más Una hueá del bullying Y otra de esto Pero tú Tendrás que cachar que Tenemos una cara Que parece que es común Porque a mí En todos lados Cuando voy al evento Siempre dicen Oye, acá hay alguien igual a ti Yo le digo A ver, traiganlo Lo traen Y de pronto Traigan acá, hueón Una cara muy común Como un hueón Como un hueá Valiente Ya, se parece al hueón Sí Oye, ¿con quién estáis de invitado En el mentirado? Con la amiga Doctora Cordero Que ustedes estaban Fueyándola de recién Mándale saludos A nuestra parte Dile que es la mejor panelista De Chile Que dice mi mamá Que es pinochetista Mi mamá pinochetista La enclama Dile eso Voy a hacer un gesto En clave En algún minuto Ah, ya, muy bien Ya, ya Un gesto Hay un Un sambaher Hitler Un saludo a usted Perfecto Si en un minuto Ven que yo me toco el paquete Un saludo para usted Ah, o sea, no hay mandado saludos Toda temporada Ah, soy bueno Me voy a mandar saludos Soy bueno Me voy a mandar saludos Oye, ¿ustedes están bien? ¿Cómo están de venaje? Bien Oye, ¿y tú? De hecho, la gente en Twitter Está preguntando ¿Cómo anda de venaje Eduardo Fuentes? ¿Cómo anda de tula? Yo creo que Yo creo que Mejor de lo que dicen En mi casa No, nadie es profeta En su propia tierra En su propia casa Nadie es profeta En su tierra Sí, pero Lucho Slimming Que compartió conmigo Harto tiempo Puede dar fe Que mal no andamos Mira, no nos conocimos tanto Pero por lo que vi Por encima Estaba todo bien Estaba todo en orden Se nota en la seguridad Estaba dormido Sí Oye, cachate que Eduardo Nosotros ya vimos el video De Catch the Predator ¿Te acuerdas? Cuando agarró al pedófilo ¿Verdad? Sí Lo comentaron en el programa pasado Así es ¿Cómo terminó eso? El güey está en prisión Ah, lo traparon Qué bueno O terminó bien Sí, lo tomaron preso Nosotros nos dimos cuenta Yo me di cuenta en la noche Cuando regresamos a Arica A la tierra de uno de ustedes ¿No? Sí Marcelito Marcelo Regresamos a Arica Estábamos en el hotel Y empezó a revisar la imagen Que había llegado una compañera Porque como yo estaba manejando el dron Y los niños se acercaron Yo empecé a jugar con los niños Y mi compañera me empezó a molestar Como que yo era el tío Marcelo Empezó a jugar con eso El tío Marcelo va a ver Y ahí En medio de esa imagen Apareció Puta este hueón El depredador El tiburón de Cachureo Haciendo lo que hizo Y ahí nosotros Le mandamos la denuncia A la gente En 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 Tacna Y rápidamente actuaron Y nos mandaron un link De la televisión de Tacna Donde muestran el momento En que lo En que lo Lo detienen Y el güey ahora está En prisión Qué bueno Hasta que trató de escaparse Disfrazado de su propia hija Ahí Combinando con la noticia anterior Creo que es over Oye Y se suicidó el hueón Sí El de Brasil La cagó Sí No sabía nada Dígale la teoría Bueno Entre eso Y los decapitados de Brasil El otro día No Ahí tenía Harto humor Se viene chistoso De la doctora Cordero Lo bueno que ya no partí Como monólogo Como monólogo Al comienzo Oye Bueno No No Para el principio Lo hicimos Pero es difícil Ustedes Lo saben muy bien Es difícil Hacer algo así Sobre todo Para uno que no se dedica a eso Más difícil todavía Entonces como que Te sobre exigen Claro Y aparte cuando querís realmente ser divertido Vaya a pasarle el palo a alguien Alguien se va a enojar Exactamente Sí Es tal cual Y a mí Además Está esta cosa que Yo no me dedico a eso Entonces De pronto para decir Diciendo eso Algunos dirán Ay ahora como se quería hacer el chistoso Ahora se cree conveniente Ahora se cree esto Ah claro Yo creo que me gusta poco Pero Pero también Es una Es una traba a la hora de De hacerlo Claro Pese que yo me evento Yo me evento con Don Carter y José Rosa En serio Saludos a Don Carter Sí Hacemos eventos Pero tú eres como el guruguro de ellos Como el guruguro de ellos ¿Y quién es el más ordinario de los tres ahí? Don Carter Fuentes Fuentes Es que el espectáculo en vivo Me descuadro Aprovechalo Me tienen amarrado Aprovecháis ahí todas las No y hacemos show Como el sin censura Que hacíamos antes El clásico Y claro Y ahí uno se relaja un poco más El público que va a verte Entonces Están más dispuestos a reír Y entretenidos Claro Se genera esa adrenalina Oye ¿Ustedes sabían que yo le di trabajo A Lucho Slimming Cuando estaba cagado ¿Cagado? Sí O sea que todos los invitados Que vienen acá Cuentan que le dieron trabajo A Lucho Slimming Cuando estaba acá Algunos le dieron comida A mi Eduardo me dio la Por favor cuenta la historia Negro Negro sabio Le dio trabajo Claro Que acá Se copeteco Pero yo En una oportunidad Cuando Lucho andaba ahí Con caro Para arriba y para abajo Y un día Y un día me dice Puta estoy súper cagado Hueón ¿Sabes de alguien que quiere hacer Unas clasecitas de matemáticas? Sí Hemos escuchado ese lloriqueo Yo le hice clase a Maripan La típica hueá Lo que tiene en el currículo Lo puso Lo tiene en el currículo De hecho me comentó En ese instante En ese instante Que él lo que soñaba Era que ese comercial De Zamorano Del vino Quería lo mismo Pero con Maripan Y él Tomando un vinito De Clos de Pig Bueno Y ahí el güero Andaba muy cagado Y yo justo por esos días Necesitaba Ir a buscar unos lentes Y la óptica Entonces no podía Y le iba a pagar un auto Un taxi Decir amigo ¿Cuánto me cobra por eso? Y además Le agrego una luca Para que Ah, se baje del auto Recoja la hueá Y me la traiga Y le dije a Lucho Lucho ¿No querías hacerlo tú? No Fuiste rápido Antes de huir Sí, porque fue un visionario Un visionario Y me declaró Yo creo que Lucho Se sintió como el hoyo En ese momento Porque pensó que había Ya Que más bajo que eso No podía llegar Pero entendió el concepto Que no era la hueá De humillarlo Claro Sino que era puta Estas Estas No sé cuánto eran Que eran Creo que 150 lucas No Yo fui de panelista A este programa Que tenía Eduardo En el que ADN en la tarde Ya Con Karoe parece Y parece que sería No sé si fue solo Fui solo o Karoe se fue La cosa es que me quedé Conversando con él Y este buen me dice Puta tengo que ir a buscar Unos lentes Ahí como a la clínica alemana No sé si te ofendí o no Pero Quieres ir tú Y yo te pago la plata Que le iba a pasar al taxista Y te lo paso a ti Y tú ya le estabas Tomando la plata en las manos Y yo por 10 lucas Y dije Tenía dos opciones O me ofendo O el trabajo dignifica O ambas Y fui Y fui para allá Pero Lucho Pero cuéntale Si parece que efectivamente Ese día Nos fue Karoe Y yo cuando termino El programa Salgo Y veo a un señor Sentado en la puerta Con mi hermana Andaba yo Como Como pidiendo Recogiendo las colillas Del piso Y Lucho se tenía que juntar Con su hermana Eso era Si Porque justo mi hermana Trabajaba en clínica alemana Y la óptica está al frente Exactamente Después fui a buscar los lentes Y ella me fue a dejar en auto A la clínica O sea A la radio Y aprovechó Y mi hermana aprovechó De sacarse una fotito Con Eduardo Y ahí Eduardo No sé qué habrá hecho Con mi hermana ¿Se acordás? Bueno O sea Ella no Qué bueno que no te contó Pero fue un win-win Fue un win-win ¿Pero te acordás de tu sobrino? Y Lucho muy emocionado En un minuto Yo vi que la pera Le tiritaba Es que nunca me habían humillado tanto No, pero qué bueno Cuando Eduardo dijo Yo una vez le di trabajo Cuando estaba cagado Yo pensé que Ah, lo puso de guionito No, lo mandé a buscarme la hueá Fue un flete que me pegó así Y unos lentes No, lo Lo mejor que era Cuando Lucho estaba cagado Yo creo que muchos de ustedes pensaron Ah, hace poco Claro Ah, cuando renunció Te viene hace poquito No tenés que cambiar los lentes De nuevo, Eduardo Porque Luchito anda por las mismas Oye, de verdad Luchito anda en las mismas últimamente Entonces si tiene un trabajo Ojalá no ir a buscar cosas Sino que A nivel creativo Para que lo llames Yo a Lucho Viene con dos El pack viene de tres Tú sabes que a Lucho Yo lo tenía casi listo Puta, yo había vendido Un lobby en la red Y Lucho se va a presentar A Mentiras Verdaderas ¿Ya? Ustedes vieron el show Que presentó a Luchito No Sí, estuve presente Lo vi con mi padre ¿Ves? Hasta ahí me llegó Me dijeron Estáis hueleando No, pero ha cambiado Cambió Lucho Yo soy otro Otro Es lo que le dije yo Cambió a Bello Cambió a todos ¿Por qué no puede cambiar este hueón? Es que él empezó un poquito después Entonces cambió un poquito después también Yo soy Marlene En todo Don Eduardo Usted me conoce Don Eduardo Don Eduardo Pero no, ahora si sabe un pitutito Me llama nomás Amigo, yo lo tengo siempre ahí en En la lista de fracciones Si tenés que ir a buscar un Hoy en caso de algo Yo ando en moto Actualmente los tengo 20 minutos 20 minutitos Llegan al tiro Ahí es reír, ¿no? Es bueno, Eduardo Es bueno Es bueno Si se está perdiendo En ese late one Si no fuera tan feo Oye, pero si se pereza a mí Por coche de tu madre Eres lo más grande que ha creado Chile Eso se supene Pero no es así Ay, gran auditor Claro, fiel, fiel auditor Eduardo, ¿sobre qué tumba Tu sexo Germán Heim? Bah, no, chucha Eso no la... Ah, qué bueno Te caíste ahí ¿Sobre cuál? Sobre un expresidente Sobre un expresidente Que le tenía mucha mal A lo homosexual Tenemos concurso para la gente ¿Un radical? Un radical Un radical Perfecto, sí Mire, ¿tuvo sexo ahí? Sí En un acto de protesta Sí Lo pensé después Hay que ser bien maricón Para ser el... Se hace lo que se puede Me esfuerzo Oye Creo que lo de vos No está informado El capítulo El capítulo del hula-lá Yo se lo recomiendo A mi amigo No No, en verdad Yo le digo Escuchen a esta hueá Por favor Sobre todo Porque varios comentarios Que ustedes Esgrimieron respecto A un programa De un video Sí, sí Lo recordamos Yo lo había escuchado En otro lado A esa gente Que señalaba Versiones similares De aquel espacio Decía Bueno, escucha esto Porque Mira Y luego después Me escuchan Y dicen No vamos a referirnos A cuál es ese programa Ni dónde pueden encontrar Ese capítulo No, es un programa apócrifo Cuéntenle la firma A la gente ¿Tuvieron anotados con eso? Sí Sí, tengo que pedir disculpas Ah, capítulo siguiente Ellos En su programa La editorial Con el comienzo del programa Fue sobre cómo Nosotros lo habíamos atacado Y eso no podía ser posible La cuestión Y todo terrible La línea La línea editorial La línea Claro La línea editorial Perfecto, ya Que después no se han dejado esa línea Desapareció Y ustedes ahí Tuvieron que salir Ah, puta A pedir disculpas A pedir disculpas A todo nos ha pasado Mira, para nosotros Pedir disculpas Es como cambiar Como dar vuelta el colchón Cada seis meses Más o menos Toca el cambio Por si acaso Claro Rinde Pero bueno Yo creo que Con la cosa Como está hoy en día Donde cualquier hueón Se ofende Por cualquier cosa La gente se levanta Pensando Que chucha Me va a ofender hoy día Pedir disculpas De cuando estaba Encho de la norma Claro Sí Entendible Sí, pero bueno Nada, nada que hacer Nada que hacer Con este programa Bueno, ya fue Pero Lo comieron a helado No se los quita nadie No, nada En absoluto Y quedó el ulalá Hasta el día de hoy Así que La gente que no sepa De dónde viene el ulalá Algún día lo van a encontrar Ulalá Todavía le quedan algunos días En Spotify Ese capítulo Porque En algún momento Va a desaparecer de ahí O no No sé No sé Internet es para siempre Debería ser repetido Ese chiste Como la rutina De Bombofica Y eso Deberían repetirlo El chiste del ulalá Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches Te habla Felipe Navarro Director de la radio Es un gusto Te voy a ofrecer un programa Eduardo, cuidado Cuidado ¿Qué opinas tú Cuando los chiquillos Dicen este tipo de cosas Y después te piden A la media hora Que hay que bajar todo ¿Tú lo dejarías Y le llevarías en la contra ¿O mantendré el contenido Tal como está? Adelante Para aquí Para la radio Patagonia Buenas noches Lo bajaría Pero no estiro No bajaría Mira Hice exactamente eso Pero estiro el chicle Un rato Claro Estiro el chicle un rato Porque eso también Es lección Para el que se manda La cagada Decir chucha No pudo llegar Todo el tiempo Y estar ahí tan Boquiflojo Claro Eduardo Desde ahora Desde hoy Vamos a empezar a aplicar La ley Eduardo Fuentan En esta radio Ah mierda De cualquier cosa Oye Oye Que cualquier cagada Esa Se va a bajar después De un rato Si O No Es que el cagada Tenés que comerte Primero las quejas Comparto todas las tardes Con tu jefe Nicolás Larraín En la otra radio Así que Que pena por ti Como aguantáis Ese señor Ahí Pura porque llega Con manjar para todo Y allá igual llega Con la familia El de la tapa El de la tapa naranja ¿No lleva a la mamá? Ah ese es bueno Dulce No la mamá no la lleva Allá como que Parece que se siente un poco Parece que la mamá Es solo para online Es exclusivo Material exclusivo De la versión La tiene circunscrita Al mundo online Porque allá no Allá llega Habla de los pechugones Y está hablando ahí Con Felipe Vidal Y ya Y ya Y la doctora Cordero Ya está para eso Ella cumple su rol Cumple la cuota Ella tiene caro Ella es Sí pues tampoco Es huevo Tiene que ser acotado No Y doctor Fai También es de eso Una vez lo vi ahí Diciendo que a los delincuenta Hay que matarlo a todo En esa guay que tenía En Chile Edición ¿Te acordáis? Mano te hay que pedir Disculpe de bajar este capítulo de nuevo Oye está Está Venu en el switch Sí Tenemos a Venu Está mala la cosa Venu y dos Tienen una historia Hola Eduardo ¿Cómo estáis? Ese caso ya se resolvió En ridículo Sí pues si fuimos compañero a trabajar Sí Yo recuerdo con mucho cariño Esa época Eduardo Especialmente una reunión de pauta En la que contaste Lo que pasó en un evento El Banco Estado Con Nacho Pop Y Andrea Hoffman No 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 voy a decir nada No voy a decir nada Para no cagar más A Nacho Pop Sí Nacho Pop Le faltó el respeto A un cromosoma Eso Qué grande momento eso Qué grande momento El libro con esas cosas Pero cambio los nombres Entonces en vez de Nacho Pop Ignacio Popular Para no cagarles No tenés que bajar Yo mi propio Spotify De la vida Y pedir discurso Excelente Oye Eduardo Nosotros tenemos un show Ahora Entonces tenemos que cortar Lamentablemente Pero Está muy La excusa hueona Que inventaron Hueona Es verdad Ya estamos media hora atrasados Yo no conocí a este Oye Beno Perdón Lo último Lo último Beno Se mandó muchos saludos Que estábamos hablando De ti recién ¿Quién? Mauro Parra Mauro Parra Ah gran amigo Mauro Parra ¿Cómo estás? Cuando se juntaba Beno ¿Ah? Cuando se juntaba Beno Y Mauro Parra Era como un capítulo De mea culpa La nube de humo Es impresionante En la pajarera En la pajarera En la pajarera Verdad Una vez Una vez Tuve problemas Por consumir Por fumar ahí En la más pajera Sí No En la pajarera La pajarera Ese antro Donde nos mandaban A trabajar en verano Que ustedes vieron ¿Se acuerdan cuánto ganaban Y se subían como A una piscinita Ya eso después Terminó siendo una oficina Más ordinaria Es que la chucha En Canal 13 Y yo En pleno Canal 13 En pleno Canal 13 ¿De acuerdo? Imagínense eso Y era finalmente Un fumadero Exactamente Es que no hay otra forma De soportar esa tortura De programa Eduardo Bien mala la weón Bien mala Mira Yo participo De cosas malas Eduardo Pero ridículos Se llega Weón Estás ridículos Y pegadito viene La movil mundial Pegadito la dictadura Se llega malo Vení te acuerdas Que estuvo el elegido Ente mío también No pero mi peor participación Tú sabes que estás de pantalla Tú sabes que estás de pantalla No tenés que dar cara Oye weón Mi peor participación En televisión Cuando hablaron de mí En tu programa Con la doctora Cordero Chuche tú mueres Oye Por debajo de las costillas Por debajo de las costillas Se lo tenía guardado De agosto del 2018 No pero igual prestó ropa Igual prestó ropa Eduardo Tengo que decirlo Sí Yo nos llamó al canal Y tuvimos que bajar ese capítulo Oh viste Molesta la weita Molesta Yo lo vi ayer A ti te tenía mal En ese canal De antes Te tocas Sí Sí Es que por lo general Cuando uno demanda a la gente Las relaciones se tensan Exactamente Se tensan un poquito Pero a veces hay reconciliación O sea porque Chucha Se lo toma la mal Se lo toma la mal Porque uno demanda Mira Pero mira Yo lo menos tengo que dejar Porque tengo programa ahora Ya Sí Uno de verdad Nosotros queremos hacer alguna web Oye pero que te escucha más todavía Ya te vamos a pegar un llamado El otro miércoles más temprano ¿Me puedo pegar una quebrada Que estuve en uno de los cinco podcasts Más escuchados? Sí Por supuesto Por supuesto Fue esta Para arcarme y te abra ¿Por qué fuiste a Doña Isala? ¿Por qué fuiste a Doña Isala? ¿Qué pasó? Ahí estaba con las amigas Les mando un abrazo Muchachos Igual Gracias Gracias Chao Mucho éxito Cuídate Muchas gracias Que estés bien Un abrazo Chao 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 Tremendo programa que hemos tenido Chao Fueron La wincha La wincha se llamaba De nuevo Fueron apacados Otra vez Por el abrazo fuerte Puedo acusar homofobia por esto Sí O como la carta cuando queráis Si lo bajan Es crimen de odio Ya cabrón Ahora antes de despedir Cuenten un poquito del show que tienen Que el sábado Intercambiamos rutina Este Este No No Te va a gustar Este sábado No Este sábado en Café Palermo Tengo el show con Germán Haynes Las entradas están por Chile Comedia Hay entradas en Puerta también Y son el camino a Talca Y el festival de Olmue Perfecto Que le vaya bacán cabrón Que le vaya bacán a ustedes El show que tienen ahora Muchas gracias por venir chiquillos Y que les vaya muy muy bien Y yo creo que igual nos vamos a estar viendo Antes de que sean los festivales Para una última interrogatoria Estaría bueno Sí No bacán Bacán sigamos Y el día Cuando vuelva a hablar nos te vene De aquí a tres meses Ya bacán Muchas gracias por escuchar el programa Recuerden el código de descuento Para las entradas Para el show del Viene en Iquique UDE Comedia Fest Para el 20% de descuento Gracias Benito Que estuvo en los controles Y recuerden Este sábado 16 de agosto Big Comedy Fest En el Teatro Teletón Ya van con 172 entradas vendidas Solo faltan 528 Eduardo Fuentes Si puede ir promocionar esto No es mentira Gracias Disco MediFest Este 16 de agosto No se lo pierdan Esto fue el sentido del humor Nos escuchamos el próximo miércoles Porque viene un nuevo programa Chau 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 Tengo cansado el brazo Cinco años Llevándote alegrías y guisas Hoy Estás cordialmente invitado A nuestra celebración Este 16 de agosto En el Teatro Teletón Big Radio Comedy Show Tickets disponibles En Ticketek.cl